De esta manera, nacían las pirámides de la residencial Santa Cruz en San Isidro, instaladas en uno de los 13 patios que comprenden estos edificios. Sin embargo, hoy existen posiciones a favor y en contra por el derrumbe de estas estructuras. Para nosotros no es solamente una pirámide, sino es un ícono arquitectónico de Lima y aparte en la práctica, quien la diseñó, son resbaladeras para niños. También estaba a favor de que se destruya para hacerse algo nuevo. ¿De alguna manera incomodaba esta pirámide aquí? No, en realidad era un juego para los chicos. De hecho, yo tengo viviendo acá más de 20 años y yo he jugado en las pirámides, hemos jugado a fútbol aquí. El problema era, a veces, cuando venían los skaters, al ser un lugar residencial hacían mucha bulla, algunos vecinos ya mayores de edad salían a quejarse. Yo vivo acá más de 50 años. Señor, era una cosa horrible esto, horrible. Decíamos a qué hora lo sacarán, cuándo lo sacarán. Mire usted ahora, gracias a Dios que lo hayan sacado. Pero, ¿está usted de acuerdo con el retiro de estas pirámides? Estoy de acuerdo. En noviembre del 2018, iniciaron los trabajos de reestructuración de las plazuelas, pero este es el panorama hoy en día. Para el exalcalde del distrito, Manuel Velarde, se suma a la indignación absoluta por tratarse de un proyecto emblemático. El alcalde de Cáceres viene y sin ningún criterio y con todo el desparpajo del mundo, comienza a demoler cosas que no sabe ni entiende. Y eso es realmente pura ignorancia. Según los vecinos, se llegó a un acuerdo con la municipalidad para mejorar las estructuras y evitar las molestias de ellos. Pero el consenso que se llegó es no retirarlas, se ha explicado a las personas el porqué, y buscar que básicamente tengan área verde alrededor. Al tener área verde alrededor, se pensó no sacarlas, pero la misma municipalidad nos dijo, si te la puedo hacer nueva, es mejor. Sí, en esta residencial viven más de 2.000 personas, es imposible hacer llegar un acuerdo. Lo que se trata de buscar es básicamente la opinión mayoritaria y común. Lo cierto es que aún no tienen fecha de entrega de las obras. ¿Fecha de entrega les han dicho? Sí, nos han informado, pero ahora ha variado. Ha variado la fecha de entrega, que recién nos van a volver a informarnos. ¿No saben para cuándo va a estar? No, no sabemos, pero sí en cualquier momento. Apenas la municipalidad nos informa a todos los delegados. Y cada delegado de cada edificio es el encargado de informarle a los demás. Entonces, sí, estamos informados. Es por eso que acudimos a la municipalidad del distrito para saber la inversión de la reestructuración de las 13 plazas, además de la fecha de entrega de estas obras públicas. Pero la municipalidad evitó pronunciarse. Bien, noticias.